Primer vistazo a cómo van a lucir las nuevas cartas de Pokémon y bola sorpresa y son épicas, van a son épicas Chicos, creo que les gustó mucho el reto que pusimos de que si llegábamos a mil likes en el video pasado Yo me compraba una gorra de Ash Ketchup, de hecho ya van 600, entonces quería poner otro reto Porque un amigo tiene un Kigurumi de Pikachu, no sé si los ubiquen pero son estas como pijamas amarillas Entonces, si este video y el pasado llegan a mil likes, este nuevo reto también lo cumplo, ¿eh? Me pongo ese Kigurumi, voy a buscar los bola sorpresa de Pokémon vestido así, no me importa Voy a la calle, al Oxxo, al 3B, no sé si al primero o si el primer video, el segundo o el tercero Pero en alguno de los tres primeros me lanzo con el Kigurumi de Pikachu, así que pues llérenlo de likes Felicidades, buen trabajo Y pues nada chicos, hoy tenemos nueva información filtrada como ya se veía venir acerca de todo esto Que se va a venir con esta nueva promo de Pokémon y bola sorpresa De hecho, nos vestimos hoy al puro estilo Bulbasaur, le hemos estado rotando ahí a los colores Me gusta mucho el verde, ¿saben? Y pues, hay mucha carnita, hay demasiada carnita Dejen ese likecillo para los retos que ya dijimos Y yo creo que no me voy a enrollar más Vámonos de una vez a ver esa información y querer decirla a todos, rápido Vayan a seguirme a Instagram La verdad es que en Instagram creo que es donde menos tenemos seguidores Entonces, si pudiéramos crecer esa comunidad también estaría chido De hecho, por allá a veces subo historias como con mini información, mini noticias Que luego salen al momento y que no les hago videos, ni siquiera TikToks Entonces, pues vayan a seguirme por allá Listo, vamos ahora sí a toda esa info Se viene bueno, se viene bueno Solo cósalo Y primer punto, platicando con mi amigo Mike Phibes Un coleccionista de TSG ya de hace tiempo De hecho, vayan a seguirlo a su canal, tiene muy buen contenido Dijo que iba a estar tirándonos paro de este lado Y orientándonos con cualquier duda o tema que tuviéramos acerca de este juego de cartas Ya que pues él tiene un vasto conocimiento, ¿no? Y me comentó que justo estas tarjetas que van a salir son reprints ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser diseños originales de bola sorpresa Ya lo habíamos visto, de hecho, en Plantas vs Zombies tuvimos diseños originales en cuanto a caps Sin embargo, las figuras eran moldes ya hechos de otras marcas Pues esta vez va a ocurrir lo mismo Son reprints de sets o expansiones pasadas que ya existieron en Pokémon Creo que esto, pues no puedo decir si está bien o mal Realmente, pues me parece algo lógico Que traten de tomar o invertir lo menos posible Pues, no sé, en contratar diseñadores para tirar nuevos diseños Creo que es mucho más fácil, obviamente, comprar licencia Si se puede comprar algún tipo de molde como ocurrió en PVZ O en este caso, pues comprar diseños que ya existieron Para únicamente dedicarse ellos a la mercadotecnia A la distribución y a todo lo demás Brillante pero holgazán Y básicamente no meter mucho las manos Porque también sabemos que Pokémon son por allí Medio quisquillosos con sus coleccionables Y de hecho, eso me puso a pensar Si bola sorpresa desde el primer momento Ya tenía pensado sacar tarjetas O como primera idea tuvieron figuras Saben, es algo que seguramente nunca vamos a saber Pero me causó mucha curiosidad Pero bueno, continuando, pues eso Van a ser reprints de tarjetas No son diseños originales No me molesta Realmente creo que escogieron también diseños muy buenos Tomando varias generaciones Y pues continuemos Otro punto que también me comentó Es que justamente estas tarjetas Al ser reprints Pues no tienen como un valor Más allá del que ya tenían desde antes, ¿no? Sin embargo, si llegaran a traer Una estampa, un logo Algo distinto que caracterizara Estas tarjetas de las normales Que vienen en los sobres Es decir, que viniera un logo de bola Que viniera a lo mejor en los legales Algo distinto Las podrían hacer mucho más raras Y podrían adquirir un valor Más alto de lo normal Esto porque obviamente las vuelve variantes Entonces pues harían más cotizadas, ¿no? Realmente no creo que tengan Ese distintivo de las tarjetas normales Ahorita en un rato van a ver por qué Sin embargo, estaría muy cool Realmente estaría muy chido Que justamente nos sintiéramos Identificados como coleccionistas de Voila Con algo, algo significativo Con un loguito Con un legal por allí Que dijera VoilaSorpresa.com No sé Pero bueno, toca esperar A ver las tarjetas en físico Para poder pues darle fe y legalidad A esto que estamos diciendo Sin embargo, no es nada oficial Continuamos y vamos a darle El primer vistazo a una tarjeta O en este caso al reverso De una tarjeta de esta promoción De VoilaSorpresa Y realmente pueden darse cuenta Que es igualita O sea, es una copia prácticamente De las de TSG normal No tiene nada distintivo a la vuelta Vemos que dice Pokémon Trae Pokémon al revés Una Pokébola en medio Y el típico diseño Como de un remolino azul Eso no cambió Entonces, creo que por un lado Está cool Porque pues mantiene Estas características De una tarjeta de TSG Es decir, la hace oficial Tú puedes tomar Y jugar con ella Si es que todavía son jugables Porque también por allí En comentarios leí Que estas cartas Ya no eran jugables Pero lo voy a seguir investigando Y por otro lado Pues hubiera estado también Como lo dije cool Un diseño Pues muy propio De VoilaSorpresa Que lo distinguiera De las demás Pero bueno No me quejo Este es como les dije El reverso Pero vamos a lo bueno Primer vistazo A lo que será La promoción oficial De Pokémon Y VoilaSorpresa Banda Creo que nos va a explotar Otra vez la cabeza Chequense No podía haber mejor forma Que con Meowth Un personaje Que ya habíamos mencionado En el video pasado Y que nos da esperanzas De que pudiéramos ver A Jesse O al buen JMMS En acción En algún coleccionable Más adelante ¿No? Ay sí Como si esas cosas pasaran Chequen el diseño Tal cual una tarjeta de TSG Y vean Vienen una especie Como de sobre Entonces 100% van a venir así Y yo creo Yo creo Y estoy 100% seguro Que esta promo Va a traer mucha nostalgia Ya que mucha gente Estuvo diciendo Que les traían recuerdos De las tarjetas de Holocuns Las tarjetas de WWE Creo que No había mejor manera De regresar Con estos coleccionables Que con Pokémon Realmente va a ser Una colección Que va a unir A los coleccionistas Y a los amantes De esta serie Y si se están preguntando Papitois ¿Por qué rayos Estás cubriendo la otra tarjeta? Pues es que chéquense Tenemos un Darkrai Pero si miran bien Notan algo raro Que no sé ¿A qué es eso? Así es Vamos a tener tarjetas Holo De Pokémon Banda Va a haber 100% confirmado Tarjetas de estas Que brillan muy bonito Y La cagué en el video pasado Había dicho que eran Shiny Pero no realmente Es que me voló la cabeza Esta info Entonces No carburaba bien Shiny es cuando Cambia de color el Pokémon Cuando es una variante Del Pokémon Y en TSG se les llama Holo O holográfica ¿Saben? A este pues efecto Que tienen estas tarjetas Hay más Pero por ahora 100% seguro Va a haber tarjetas Holo Y no solo de este personaje Sino de más No sé si de todos Si va a haber Holo y normal Pero al menos por allí Pudimos ver algunas Y vean la foto que sigue Una imagen 100% confirmada Papi Toys Tiene la colección Completa en sus manos No no es cierto Esta me la mandó Una persona anónima Que de hecho me ha estado Filtrando varias cosas Un saludote Tú sabes quién eres Y pues le edité Me dijo obviamente Pues ponle ahí una marca de agua Pero básicamente Ya está todo producido Esta promoción Ya está lista Para empezar a distribuirse Y ya nada más Tengo que esperar Porque la fecha Que casi está confirmada Para que empiece a distribuirse Esta promo Es el 14 de abril Estamos a menos De dos semanas De que esta promo Empiece a distribuirse En todo México Así que Toca estar atentos Toca estar atentos Y pues nada A darle Chéquense Podemos ver ahí a Mr. Mime También tenemos por ahí Un Marowak Por ahí está la colita de Evie Y arriba el God de Gods Y el que ya necesito En mis manos Un Dragon Knight Pues hasta aquí Dejamos toda la info Del día de hoy Voy a hacer un video Porque vi que mucha gente Ha estado pues Poniendo comentarios divididos Entre que a muchos Les gustó la promo Otros están decepcionados Yo la verdad Si quiero externar Mi punto de vista En un video aparte Que vamos a hacer esta semanita Sin embargo Creo que por ahora Tenemos que estar agradecidos Con que nos trajeron Pokémon a bola sorpresa Independientemente De que coleccionables fueron Pero bueno Vamos a seguir hablando Esos temas más a fondo En los videos siguientes Pero pues a despedirnos Chicos Olvidé hacer la despedida del video Pero pues la tiro así Muy casera Nos vemos en el siguiente video Y esperen más info Dejen ese likecillo Y suscríbanse ¡Vámonos!